No sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso, mami, el sexo Será tal vez, de la manera como me entregas Tu cuerpo, eres caliente y más Cuando conmigo, mami, chocas Chaca, 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 chocas Y te muerde en la boca, mami, chocas Chaca, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Que tú me tientes y te sobras Y busca que yo te coma Eres tú demoledora Me gusta como me chocas de tu espalda Bajan gotas El calor no es sofote Y no es la parte que rosa Las palabras provocan a seguir Asegando de cómo estoy mirándome Envuelto tu copa Así que si estás gustándome Me adueño en tu boca Con mi boca te beso tú Y tú me gustas tú Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Chaca, 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 chocas Y te muerde en la boca Mami, chocas Chaca, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Tú tienes un booty, booty pa' mí Que me hace que te quiero Me gusta cuando tú y yo también el bellaqueo Tú eres una fresca Llena de deseo Llena de deseo Agresiva me chocas Grita como loca Mientras la devoro Ella se toca Linda como diosa Fumaterosa Por ojito chiquitito Ay, solita se lo goza Tú sí, me cajas en mi mente Tú eres mi muñequita Que nunca dice que no Has cumplido mis deseos Tú siempre te atreves Cuando te doy un poco de diki No te quites Y caldate que tú te exites Y me lo haces para mí Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego Lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando comito Mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te mueves en la boca, mami, chocas Y chocas Chocas, 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 chocas Te ponés de espalda y me chocas Te ponés de espalda y me chocas Cha, 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 choca, 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 choca Lo que tú con el plan, va La combinación en el love and sex Pinar Records